Viernes Décimo Tercera Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Libro del Génesis Sara vivió 127 años y murió en Kiriat, Arbá o Yebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar, entre mi parentela, una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, Y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿Tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham, No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero, por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jairoí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo, y al levantar la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, Es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contarle las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Evangelio según San Mateo Jesús, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo, Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.